hola qué tal chicos yo soy arlex bienvenidos a la diversión bienvenidos a una nueva reviva en el canal estamos aquí con un nuevo juego que espero como siempre les guste se lo pueden con su precisísimo like el juego no requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal llamado apple knight pinta es tan interesante vamos a empezar aquí con el primer nivel perfecto vamos con el primero vamos a irnos al modo casual a ver vale vamos hace un momentico solamente inicié vi cómo iban los controles cómo es el modo juego y es como de plataformas bastante chévere su gráfica me han parecido llamativas buenas y bueno estamos aquí miren ustedes tenemos para saltar e izquierda a derecha y para atacar con éste estamos por acá lo bueno es que el personaje salta bastante alto eso es bueno pues me gusta a mí por lo menos vamos a hacer que un doble salto mira tomamos eso o cuidado sacamos a este muy bien esto qué es este es el modo tutorial si no estoy mal creo que es el modo tutorial chicos vale listo entonces avancemos un poco mira aquí nos van dejando ver básicamente cómo son los enemigos mira está este grandulón por acá atacamos esto la plan plan la plan vamos a avanzar esto rápido para seguir ya con el que nos interesa es todo esos tutorial mira está este acá que es como un mago me lo llevo por ahí permiso amiguitos que me voy tan 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 y listo así rapidito vamos con el siguiente porque este era el tutorial como les digo ahora si viene lo bueno vamos a ver nivel 2 se supone que ya esto es lo que nos toca a nosotros ahora sí muy bien tomo estas monedas hacemos doble salto buenísimo bien dañamos a este que tenemos acá ya que cogemos como perlas y cositas no como aquí a ver a cabo ya si puedo saltar pero no puedo llegar hasta allá por acá sí ok ahí tenemos esa opción también de ver vídeo en internet para ganar vidas y eso no bueno vamos a ver si puedo subir por acá perfecto me podría regresar pero pero un momento ok mire vieron eso llegamos ahí y activamos algo con una manzanita y nos han dado para saltar al lado de acá tómalo hoy tomo esto se ha caído eso por acá odios ojo que me queda una vida nomás porque me queda una vida acá llegamos por acá y atacamos a este quisiera cómo puedo tomar más vidas a ver aquí bueno hay parte donde puede activar cosas y una parte donde no o me mató me mató y he vuelto acá listo tenemos check point buenísimo eso se agradece bastante llegamos aquí ojo con este tipo que nos mató tú me mataste a ver cómo puedo subir acá doble salto vamos un momento eso es oh dios espérate saltamos ahí volvemos a saltar me llevo esto me llevo esto también oh tómalo aquí tengo una vida buenísima perdimos una y ganamos otra esto cómo lo activo ah vale listo listo muchísimas gracias tomo esto matamos a este llegamos por aquí subimos por acá disparamos también a este este no puede llegar hasta acá sus tómalo bien saltamos por acá y pasamos ok volvemos a la casa a ver qué ha pasado hay algo que nos está mostrando que se ha desbloqueado alguna cosa así a ver el jugador tenemos otro por 1500 cuantas tengo 173 no pero para qué en armas tenemos esta por 500 500 esta esta en habilidades tenemos esta listo pues no tenemos más señores vamos a irnos con el nivel 1 y aquí el 3 en casual se pueden comprar habilidades armas y desbloquear personales apenas tenemos como 200 monedas entonces no puedo hacer mucho pero me ha parecido bien me ha parecido chévere ok mira hay que posarnos sobre sobre estas cosas y cuídate y activamos lo que tenemos que activar no oh me pegó esa me pegó esa y aquí ok perfecto llegamos acá bien acá tenemos eso uy muere una vida excelente eso para qué es nada abajo qué está pasando abajo o alguien me está disparando por ahí o algo si se puede ir uno por abajo también wow 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 bien perfecto no hay nada más por acá bueno listo llegamos acá llegamos acá eso ya lo hemos pasado esto no me hace daño no ah bueno como esto este es el que hace bullo con sus alitas mira aquí podemos ver un vídeo en internet o si no lo quitamos simplemente tómalo es lo que sigue sonando por ahí es este tipo es este seguro tómalo vale me he quitado una vida señores necesitamos hacer un checkpoint para en caso de que nos pase algo volver ahí mismo ah mira ah vale perfecto menos mal aquí ah ojo chicos estoy cayendo en cuenta las fogatas estas son los checkpoints y tenemos para saltar muy bien vale uy vale acá tenemos una vida y aquí esto ah tengo un arma más grande perfecto pero por aquí no está nada mal me gusta me gusta básicamente se ve chévere aquí tenemos otro checkpoint perfecto que tiene esto ah lo hice caer jeje bueno y ahora otra vez ah vale mira eso mira eso eh lo hicimos caer al tipo y luego lo volvimos a activar vamos a este y pasamos bueno hay que tener en cuenta que hay muchas cosas más por tomar en el camino no yo simplemente estaba pasando rápido pero hay cositas más para tomar vamos para el nivel 4 a ver aquí me manda hacia arriba uy me ha atacado este vale mira que me ha dejado con una sola vida a ver si alcanzo a saltar a ver bueno vale a ver si puedo tomar esto bien solo tenemos una vida que paso arriba active algo ok ahí las quité las active bueno tómalo oh dios vale como no como no tenemos checkpoint entonces mira nos han devuelto hasta acá al principio pues saben que me gusta lo de los checkpoint es algo que a mi la verdad me parece bastante bueno porque a veces uno ha avanzado bastante y y tener que devolverse hasta el principio es como complicado también en este caso pues vale vale oh dios ojo ojo o con estico muy bien necesito vida señores tengo solamente una y no tenemos checkpoint esperamos que se de la vuelta este eso ay pero se había dado la vuelta hombre porque me dicen que no ya se había dado la vuelta el tipo ese a ver este mismo no póngale el cuidado ya se había dado la vuelta ahora si ahora si no bueno que es esto una nueva habilidad ah quien no me ha dado cuenta de esto chicos ay dios ay vuelvo y aparezco acá miren ustedes que tenemos esta habilidad o sea con la manzanita disparamos como juego y yo sufriendo a veces para matar algunos y por arriba no no importa ya tenemos ahora esta ah ya esta muerto verdad pero es que aquí no es aquí hola la eso eso es ahí se supone que la desactivamos ¿no? eso es muy bien eh tomo esto por aquí a ver si me puedo subir acá bueno que esto tiene tiene que haber alguna vida por favor no no hay vida no hay vida pero igual creo que nos sirvió tenemos tres vidas voy a subir aquí subimos acá muy bien vale ok 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 ya que tengo la manzanita esta ah tiramos ahora este muere muere ha muerto tenemos una sola vida y no tenemos checkpoint chicos tenemos una sola vida y no tenemos checkpoint pero ya pasamos ¿no? si vale vamos por el siguiente nivel ese estuvo muy bueno y así a medida que vayamos avanzando las cosas se van poniendo mejores mira este daño esto acá ya te subo y me hice matar una vez y me hice matar dos veces y me voy a morir ahí estoy pero saben que es otra cosa buena miren que lo que ya hicimos ya no volvió a aparecer o sea ya hay ya cállate cálmate muérete jejeje estaba bastante fuerte ahí este no alcanzo a darle aquí una dos ya murió o... 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 jó... por favor denme una vida! solo tengo una vida solo tengo una vidita no más ok vamos por acá y me mataron ay... mi dios bueno lo bueno es eso miren que ya nos ponen en donde ¿Dónde íbamos, eh? ¿Aquí es un peligro caer acá o no? No. Pásame por acá. Eh, va a morir. Murió. Eh, hombre. Se me acabaron. ¡Ay, Dios santo! Las manzanas son para eso. Ya murió. Las manzanas son para el poder, chicos. Vea, pues. ¡Ah! ¡Ay! ¡La, la, la, la! Bueno, bueno, bueno. Me queda una sola vida. Me queda una sola vida. Tenemos una vida allá arriba. No tengo manzanas. Me voy por acá. No tengo manzanas, chicos. Aquí tengo. Tengo nuevamente el poder. No, no tengo. Una vida. Perfecto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó acá abajo? ¡Ah! Me mataron. ¡Uy! Esto se pone buenísimo. Esto se pone chévere. Ese nivel de dificultad está bueno. Espérate, espérate que acá está este tipo. ¡Ah, ah! Vamos a estos tres. Me alcanzo a caer hasta aquí. ¡Ay! ¡No! ¡Uf! Esa parte está complicadita. Esa parte está buena. Esa parte está buena. A ver. Aquí caemos aquí, ¿no? No hay problema. Incluso ya puedo caer hasta aquí. ¡Oh! Vale. Tómalo. ¡Uy! Bueno, por lo menos ahí quedábamos ahí. Se demora un poquito en darle el otro golpe. Bueno, tengo una vida. Eso me vino súper bien, esa vida. Quedamos aquí. Aquí. Matamos a este. Ahí está. ¿Nos activamos o no? Parece que está desactivado, ¿no? Sí. Vamos acá. Pam, 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 pam. Eso. Eso porque me queda solo una vida. Y pasamos a este nivel. Muy bien. Vamos a volver al menú, señores. Y con esto vamos a dejar la red del juego por aquí. El jueguito está chévere. Me ha gustado. Me ha parecido bueno. Tiene un nivel de dificultad bastante bueno. Y lo más chévere también es que hayan shit points. Entonces uno va avanzando. Y si pierdes vas a volver en donde estaba. Lo cual se agradece bastante. Chicos, espero que les haya gustado este nuevo review. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.